Ya puedes conseguir My Feelings de Miragosk en las principales tiendas digitales de música Spotify, iTunes y Amazon MP3 Si te gusta la buena música, My Feelings te encantará También a la venta en CD, en Las Delicias, Deco y Fotos Rojas No pierdas esta oportunidad, consigue ya My Feelings de Miragosk En Televisión Tarifa estamos con nuestra gente, estamos con nuestros negocios Por eso esta campaña publicitaria de Carnaval y Semana Santa te lo vamos a poner más fácil que nunca Publicita tu negocio por tan solo 100 euros y si quieres por 20 euros más, también la incluimos en Radio Tarifa Ahora tu negocio llega a más público por menos dinero Más información en el teléfono 956 68 41 86 extensión 564 Área de Comunicación del Ayuntamiento de Tarifa Comprometidos con nuestro pueblo Radio Tarifa Escucha Buenas noches Tarifa Hoy adelantamos una hora a la emisión de estos informativos Porque como ustedes bien saben Justo a continuación de Tarifa Noticias Les ofrecemos en directo la gran final del concurso ubicomarcal De agrupaciones carnavalescas de este año 2013 Nosotros en este mismo instante nos centramos en la información En los temas destacados del día de hoy, de hoy miércoles 20 de febrero Conocemos algunos de ellos en los titulares El Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado una partida de 600.000 euros para la retirada de arena de la duna de Valdevaqueros Vecinos y alcalde muestran su satisfacción pero desde el gobierno local se persigue también una solución de mantenimiento a largo plazo Javier López Santos, gallito de Tarifa, será en la localidad el profesor artístico de la Escuela Comarcal de Tauromaquia Así se anuncia desde esta recién creada institución que busca la implicación de los escolares y la afición de los adultos El orden de actuación para la final del Alameda ha sido sorteado hoy frente a las agrupaciones que ayer consiguieron pasar Esta televisión estará en directo desde las 9 de la noche en el Teatro Municipal Comenzamos, los vecinos de Paloma Baja están de enhorabuena Porque hoy han recibido muy buenas noticias del Ministerio de Medio Ambiente El proyecto de regeneración de playas para el litoral andaluz ha sido aprobado como actuación importante dentro de los presupuestos generales Es así como se contempla presupuesto suficiente, un total de 600.000 euros para retirar arena de la duna de Valdevaqueros Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Juan Andrés Gil, tras el encuentro mantenido con el subdelegado del Gobierno Central en Cádiz, Javier de Torre Los vecinos de Paloma muestran su satisfacción más absoluta Así lo ha trasladado la presidenta del colectivo, Alba Espinosa Que ya dan por fiable la medida adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente La noticia se hacía pública hoy tras el encuentro entre el subdelegado del Gobierno Central, Javier de Torres Y el alcalde de Tarifa, junto a otros responsables de costas y a los propios vecinos de Paloma Ha sido en la capital gaditana y allí se dio el anuncio de que se destinan un total de 600.000 euros Para retirar 50.000 metros cúbicos de arena de la duna de Valdevaqueros Con esta actuación, para la que aún quedan trámites administrativos con Hacienda Y la adjudicación a una empresa, se espera despejar por completo la vía de acceso al poblado El proyecto de regeneración de playas que va a ejecutar el Ministerio de Medio Ambiente Está aprobado, ya ha superado todos los trámites de aprobación del proyecto Y está ya en puertas, solamente en espera de la disposición presupuestaria que se necesita Que digamos que es un trámite conjunto con el Ministerio de Hacienda Que lógicamente tiene que llevar también en este expediente Pero que esperamos que en un tiempo prudencial se superen todas estas fases que quedan del proyecto Tanto del proyecto técnico y el apoyo financiero Como lo que es la adjudicación de la obra que en definitiva hará que esto sea una realidad Se va a evacuar de la carretera una cantidad muy importante de arena Aproximadamente 50.000 metros cúbicos Que es lo que habíamos aforado para alejar la duna de la carretera De esta manera nos va a dar un régimen de tranquilidad a corto y medio plazo Y nosotros seguimos trabajando con los vecinos y con la Administración de Medio Ambiente En buscar soluciones más definitivas Carretera despejada, eso sí, y para mediados del mes de mayo o principios del mes de junio Al menos eso esperan los vecinos Sin embargo, desde el Gobierno local se apunta a una segunda parte bien importante Para asegurar la normalidad futura Se trata de conseguir un mantenimiento constante de este elemento natural Aparte la satisfacción es plena desde Tarifa Porque vamos a ver ya solucionado este terrible problema que padecen los vecinos Pero por otra parte queremos seguir insistiendo En que se haga un mantenimiento de la duna Con más recorrido O sea que realmente la Administración sea capaz De llegar a unos criterios De fijación de la duna Y de extracción de áridos para regeneración Que nos lleve a pensar que esta solución que se nos da ahora Va más allá de evitar este momento coyuntural del problema del bloqueo de la carretera En este sentido, lógicamente Las Administraciones nos movemos por periodos anuales Y los presupuestos tienen esa vigencia Y es muy difícil, lógicamente, de comprometer Algún proyecto bianual a respecto de lo que estamos pidiendo Pero la voluntad del Ministerio del Medio Ambiente Como ha demostrado ahora con este proyecto Es positiva Todo se andará, según ha explicado también hoy el alcalde de Tarifa Que no se conforma con lo conseguido Sin embargo, para los vecinos Lo logrado no es poco Porque a partir de la primavera Podrán quizá normalizar su entrada Y salida a Paloma La anunciada escuela de tauromaquia del campo de Gibraltar Sigue adelante Ante uno de sus últimos movimientos Ha sido el de fichar al tarifeño matador de novillos Javier López Santos Gallito de Tarifa Javier López en Gallito Ejercerá de profesor en Tarifa Y se sumará así al equipo de profesionales Que harán la misma labor en Algeciras Y los barrios Entre otras localidades Ahora se está a la espera de ver la respuesta Que las inscripciones tienen En los distintos colegios del municipio Por otro lado, la escuela comarcal Anuncia también hoy Que abre sus puertas a todos los aficionados Y lo hace a partir de la gratuidad De sus actividades camperas La escuela comarcal de tauromaquia Intenta imponerse a pesar De las dificultades económicas actuales Y lo hace a partir de la labor altruista De muchos maestros del toreo Que quieren poner de su parte El conocido maestro Ruiz Miguel Vinculado a la escuela comarcal Desde el principio Ejercerá sus labores como tal en los barrios Así como Daniel Duarte Lo hará en Algeciras En las instalaciones de Tarifa Será Javier Santos Gallito El encargado de reconducir Unas clases para jóvenes Y aficionados en general El joven lo anunciaba con ilusión Para los micrófonos de esta casa Por intentar enseñar Lo que he aprendido yo en este mundo Intenté inculcárselo a las personas Que quieran apuntar a esta escuela Porque Javier López Santos Gallito de Tarifa Estuvo en formación Ocho largos años aquí en Tarifa Cuando Tarifa tenía su escuela De eso imagino que tienes gratos recuerdos Sí, la verdad que sí Un gratos recuerdos Porque nunca te olvidas los momentos buenos Aunque siempre hay muchos malos Pero siempre te quedas con los buenos Y la verdad recordar a esta gente Que estuvieron desde el principio Como fue Antonio Casado El maestro José Mari Núñez Paco Fernando León De segundo maestro en la escuela Y compañeros como Manuel Peinado Javier Faikera Y todos los compañeros Eso que recuerdas ahora Con los tiempos tan bonitos que pasaron La verdad es que Te da mucha ilusión y muchas ganas De intentar de que esto Sea una cosa muy importante Para Tarifa La real maestranza de caballería de Sevilla Estuve en la Malagueta En Málaga Recuerdí Huelva Estuve en la provincia de Almería Y que prácticamente en Andalucía Recorrí varias plazas importantes Actualmente se está en fase de sondeo Los colegios del municipio Cuentan con las inscripciones Que se han repartido Entre los chicos y chicas Dependiendo de la aceptación Así se repartirán los horarios Y así será también el plan de trabajo En la enseñanza de las técnicas taurinas Eso sí Javier Santos anuncia Que el entrenamiento físico es fundamental La tauromaquia necesita De una forma física previa Antes ya no solo en los chavales También en la juventud Yo digo que se apunte Toda persona que quiera aprender Un poquito lo que es la tauromaquia Y lo que es el mundo del toro Porque habrá como todo Teórico y práctico Entonces para cualquier aficionado Que se quiera apuntar Independientemente de la edad Están las puertas abiertas Para toda aquella persona Físico es muy importante en esto Porque físicamente te da De que la mente la tengas despejada Si tu cuerpo siente que está fuerte Te despeja la mente Para pensar en lo que es el toro Ya en sí Pero desde este proyecto Donde Escuela Comarcal de Tauromaquia Llegan otro tipo de noticias Están relacionadas con la promoción Del centro taurino Que cuentan de base Con las instalaciones municipales Existentes en cada una De las localidades del campo de Gibraltar Y es que el centro Anuncia que las actividades camperas Pueden ser disfrutadas De manera gratuita Entre los aficionados Son los herradores En ganadería brava de la zona Tentaderos Jornadas de convivencia Y otras Los interesados Solo tienen que entrar En la web De la Escuela Comarcal de Tauromaquia Y dejar ahí Su correo electrónico Entrarán en la lista de invitados Para las diferentes actividades Bolonia se prepara Para acoger este sábado La Andalucía Omitin Una carrera de orientación De carácter internacional Que ha sido valorada Como evento deportivo De gran repercusión En España En los últimos Tres años de organización El desarrollo central De la prueba en cuestión Se espera para la mañana Del referido sábado próximo Eso sí La carrera en general Tiene su centro de actividad En la población de Adlanterra Bolonia es una escala Pero muchos de los participantes Harán noche allí La Andalucía Omitin Es una prueba de orientación De cuatro días de duración Asociada a un campo de entrenamiento Está organizada por el Centro Costa de Trafalgar Que estipula aspectos Como los dos tipos de participantes Los de nacionalidad extranjera Y los nacionales En esta edición del 2013 La carrera de orientación internacional Hace escala en tarifa Concretamente en Bolonia Donde el próximo sábado Se hará una de las etapas previstas El Lentiscal de Bolonia Acogerá concretamente La segunda de las etapas De larga distancia Es una prueba valedera Para la Liga Española Y Andaluza 2013 Además es la primera prueba Realizada en la provincia de Cádiz Y en ella participará La élite mundial De este deporte De carrera y orientación Españoles competirán Con austriacos, belgas Canadienses, checos Daneses, finlandeses Franceses, alemanes Y otros deportistas Procedentes de la Europa Mediterránea Y también de los Balcanes De la Europa Oriental Y del Norte Así como de Nueva Zelanda Bolonia se prepara Para acoger esta competición La Andalucía Ometin Que cuentan con colaboradores Y patrocinadores Como la Federación Española de Orientación Y la Federación Andaluza Las juntas de Andalucía También avalan esta prueba Así como el Parque Natural Del Estrecho Que colabora y muestra su apoyo Tanto como la Delegación Municipal De Deportes Que colaborará con la organización En la medida de lo posible Eso sí Se espera que el evento Tenga su repercusión económica Ya que muchos de los deportistas extranjeros Querrán conocer Bolonia Y hacer noche En este enclave privilegiado Junto al mar La cita es para el sábado próximo Día 23 de febrero A las 12 del mediodía Está previsto Que muchos de los corredores Comiencen a cruzar la meta Ya se lo comentábamos Al inicio de Tarifa Noticias Han podido ver Que se ha adelantado en horario Esta edición De nuestro informativo El motivo no es otro Que la retransmisión en directo Desde el Teatro Alameda De la final Del concurso bicomarcal De agrupaciones de carnaval Comenzaremos Sobre las 9 de la noche Justo ahora Tras Tarifa Noticias Deben permanecer atentos A nuestra parrilla de programación Aún así Por cierto Les adelantamos ahora El orden de actuación Obtenido tras el sorteo De este mediodía Estaremos en directo Desde el Teatro Municipal Alameda Durante la noche De hoy miércoles Gran noche De finalistas Se espera una madrugada Se espera una madrugada larga Porque como ayer El jurado tendrá que deliberar En la mañana de hoy Ha tenido lugar el sorteo Para conocer el orden De actuación De las agrupaciones finalistas Es así Como se sabe ya Que la chirigota De Miguel Pantoja Las limpiaplayas Actuarán en primer lugar Y a esta Le seguirá La comparsa de Barbate La sintonía También en la primera parte De la noche Actuará la chirigota Jaí en la Ito Y el cierre De esta citada primera parte Llegará con la actuación De la comparsa tarifeña En el aire Así lo ha querido La suerte El mismo factor Que ha decidido Que para después del descanso Lleguen la chirigota Los pastilleros De Don Eulogio Y después La comparsa La fanfarria De piedra en piedra Actuarán Los terceros Tras el descanso Y los elementales Comparsa algecireña Cerrarán el Alameda En la noche de hoy Suerte Para todas Las agrupaciones finalistas Y recuerden Que Televisión Tarifa Estará en directo Desde las 9 de la noche Momento justo De inicio De nuestra retransmisión No pueden perdérselo Seguimos en la crónica Del carnaval Para anunciar Que todo sigue igual El programa festivo Previsto continúa Como desde el principio Y sin cambios Ya que la delegación De fiestas Ha convenido Que las previsiones Meteorológicas No son lo suficientemente Alarmantes Como para alterar El referido programa El programa de celebración Del carnaval De calle Tarifeño Sigue adelante Inalterable Las previsiones Meteorológicas No son lo suficientemente Alarmantes Como para motivar Cambios puntuales Hoy por hoy Así se ha sabido Desde la delegación Municipal de fiestas Que espera Que todo salga Según lo previsto En principio El pregonero De este año Francisco José Araujo Quiqui Deberá estar A las 10 de la noche Sobre el escenario De la céntrica calle Sancho IV El Bravo Para pronunciar Su pregón De apertura En la noche Del viernes Y desde ahí Se sucederá La fiesta Con música en vivo El pasacalles Del sábado Comenzará A las 6 de la tarde Con salida Desde el colegio Guzmán El Bueno Y a lo largo De todas las jornadas Del sábado Y de las noches Del viernes Y el sábado Se sucederán Las demostraciones De pasodobles Y cuples Por las plazas Más céntricas El domingo Se contará En tarifa Con los de Gris A partir de la 1 de la tarde Y el programa Seguirá su andadura Tal cual Con la entrega De premios Y la fiesta infantil En próximas ediciones De estos servicios Informativos Daremos información Más pormenorizada De cada uno De los actos El localismo En letras Y música Se impuso En la segunda semifinal Del concurso De carnaval Con cinco agrupaciones Tarifeñas Sobre el escenario Del teatro Alameda Desde Algeciras La comparsa De José María Durán Monroy Veterano Del certamen local Y la chirigota Femenina Y mi abuela Donde está Aportaron el toque Comarcal A un concurso Que cierra Telón hoy Con la gran final El telón De la Alameda Se abrió ayer Con todo un debut Desde su particular Farmacia En las letras De los jóvenes Chirigoteros José Francisco Castro Y Juan Carlos Luque Administraron remedios Contra los recortes Sanitarios Y los reajustes Económicos No faltaron homenajes Como el vasodoble Dedicado al pintor Y escultor Manuel Reiné Las mañanas Siempre fueron Lo más tranquilo De todo el día Hasta que el gobierno Dijo ¡Oh, oh! ¡Mir usted! Por receta Hay que cobrar La culpa Es ver Pago Quedó Te lo digo De verdad Y los abuelos Y abuelas Organizaron Bichera La semifinal De ayer martes Fue también La del reencuentro Con los escenarios De la comparsa mixta Que dirige Ana Cristina Robles La de Mi propio bien Es una historia De heroínas Anónimas Que luchan Por plantearse Cara a la adversidad Sin renunciar A lo que son Antonio ¿Dónde vas Ahora? No digas Que han Comprado Trabajo Que son las once Y la cabosa Cerras un rato Tú lo que quieres Irte con los colegas Al trato Te devuelve Pequeno Granito Que siempre me Haces Lo mismo Pasan tres horas Cuando recibo Yo un mensaje La última copita Y el pulmón En casa En media horita Volando Llegaron a la Alameda Las limpias payas De Miguel Pantoja Aves playeras Al quite De todo lo que se mueve En la arena De la actualidad Para sacarle punta En carnavales En el repertorio Hubo referencias Al propio mundo Del carnaval Como la bienvenida Brindada A chirigoteros Pioneros que vuelven Que me callen De falso Pues a mí me da lo mismo Voy a darle unos consejos A ese grupo que vuelve Y donde hay grandes amigos Ya habrán hablado seguro De cómo es mi chirigota No le hagáis caso a ninguno Si no sale de mi boca Y anotaréis vosotros Por sí mismos El falserío Que aquí hay montado Porque tú tienes Una mano de amigo Y sin esperar Lo te dan Por todos lados Tras el descanso La noche de ayer Continuó con un incondicional Del teatro tarifeño El algecireño José María Durán Monroy Volvió a la Alameda Con su historia De detectives A los Sherlock Holmes La comparsa Los Elementales Conectó con un patio De butacas Que cada año Lo espera Yo sé lo que un hijo duele Pero entienda Que me choque Ven atrás de una pancarta Para reatrupar los presos Que vuelvan a pierna vaca Pero en el fondo Lo entiendo Pues la lejanía De un hijo es cruel También de Algeciras Procedí a la chirigota Y mi abuela ¿Dónde está? Con letra de Rafael Castro Maillo Las humorosas Y descaradas Estas pijas Que alardean De posesiones Y patrimonio Terminaron rendidas Ante la esencia Del carnaval Estoy agobiada Y bastante preocupada Con el tema De la crisis La situación Es difícil Pa' que luego digan Que a la gente De dinero No le apetan Esa cosa Que todo Es con flor De rosa En nuestro mundo Está la artificial Pues déjeme que les cuente Que eso no es verdad Hemos cerrado cinco empresas De la A de papá Penúltimos en subir al escenario Ya de madrugada La comparsa tarifeña La fanfarria Lleno de matices rítmicos El teatro Alameda Herederos del jazz Forjado en Nueva Orleans Estos músicos de la calle Han hecho del carnaval Un puente Para unir melodías universales Yo a mis parientes Por los reyes Le compré La colección del libro Que está ahora de moda Cuando lo lee Ella se pone a mil coloras Yo te lo juro Que no es ninguna broma Dios mío Que el libro Vaya historia Toda la noche En cristal Y con todo su sombra Que tiene harto Ay, qué locura Para, 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 para Cerró la noche En la chirigota Con letra y música De Joaquín Marín Martos Y dirección De Rafael Sandoval Jaí en laito Instaló su particular Jaima En un escenario Que atrajo Todas las miradas Recreando un árabe carnavalesco El público disfrutó De los ingenios de Manuel Que salpicaron El repertorio Con el que se cerró La segunda semifinal Del concurso Bicomarcal Cuando me bajes Del barco En la esquina En la abuana En el cielo Pero yo en el culo A la morita Hasta las extrañas La pusieron en cumbilla Dale que dale A un quedó Le sacaron Un queso bola Caña de lobo Y a Tahuabón Sala Vale tú Vale tú Sala Señora y señores Con todo Ustedes En el coro Después de pasar Un carvario Yo decidí Coen y cabello Nosotros Nos vamos ahora A hacer un alto En el camino Para la publicidad No se vayan Porque volvemos Tras ver Unos cuantos anuncios En este 2013 En Pizzería Italia Nº 1 Seguimos ofreciéndote La mejor comida italiana En Pizzería Italia Nº 1 La calidad Es nuestra mejor receta Disfruta del mejor sabor A Italia En todos nuestros platos Y pizzas tradicionales Amasadas a mano Más de 25 años Con el pueblo de Tarifa Avalan nuestra trayectoria Ofreciéndote el sabor Ofreciéndote el sabor Y la calidad De siempre A precios Que te puedes permitir Compruébalo tú mismo Los sábados y domingos Abrimos a mediodía Pizzería Italia Teléfono para servicio A domicilio gratuito 956-68-1144 Pizzería Italia Nº 1 Donde el sabor Y la calidad Se dan la mano Estamos en la calle Mariano Vinuesa Junto al cuartel De la Guardia Civil Centro Veterinario Los Lances Abre sus puertas Bajo la dirección De Francisco Manuel Araujo Santos Ofrecemos servicios De consulta veterinaria Identificaciones de animales Vacunaciones Desparasitados Disponemos de una amplia gama En productos de alimentación animal Para perros Gatos Hurones Hámsters Coballas Servicio de cirugía Y asociados de diagnóstico Por radiografía Y ecografía Tenemos peluquería canina Y felina Previa cita Hacemos asesoramiento sanitario A empresas E industrias Consulte nuestro amplio Abanico de servicios Centro Veterinario Los Lances Cuidando de tu salud Y la de tus mascotas Estamos en la calle Cigüeña Negra Edificio Balcón de Europa Local 92 94 Junto a las casas Del cable Teléfono 856-5214 844-496 Centro Veterinario Los Lances Ya puedes conseguir My Feelings De Miragosk En las principales Tiendas digitales De música Spotify iTunes Y Amazon MP3 Si te gusta La buena música My Feelings Te encantará También a la venta En CD En Las Delicias Deco Y Fotos Rojas No pierdas Esta oportunidad Consigue ya My Feelings De Miragosk En este 2013 ¿Estás pensando En sacarte El carnet de conducir? Pues no pierdas Esta oportunidad En Autoescuela Luz Te lo seguimos poniendo Más fácil Que nunca Te ofrecemos El curso formativo La teórica La tramitación De la documentación La tasa de tráfico Y el alta en internet Para hacer los test Desde casa A unos precios Increíbles Infórmate ya Tenemos clases De teórica Mañana y tarde Inscríbete La entrada Son solo 50 euros Autoescuela Luz Más de 40 años Enseñando Educación vial A los tarifeños Estamos en Calle Braille Junto al Tiznao Y neumáticos Manolo Díaz En Televisión Tarifa Estamos con nuestra gente Estamos con nuestros negocios Por eso Esta campaña publicitaria De Carnaval Y Semana Santa Te lo vamos a poner Más fácil Que nunca Publicita tu negocio Por tan solo 100 euros Y si quieres Por 20 euros más También la incluimos En Radio Tarifa Ahora tu negocio Llega a más público Por menos dinero Más información En el teléfono 956 6841 86 Extensión 564 Área de comunicación Del Ayuntamiento De Tarifa Comprometidos Con nuestro pueblo En Castillos Hinchables Moreno Te ofrecemos Una amplísima variedad En modelos Y precios Para alquilar Tu castillo Para el cumpleaños De tus hijos Comuniones O cualquier tipo De evento Da una alegría A los tuyos Con alquileres Desde 80 euros Además En Castillos Hinchables Moreno También te ofrecemos La opción De tener un monitor Al cuidado De los niños Castillos Hinchables Moreno Llámanos Y te asesoramos O hacemos presupuestos Sin compromiso Castillos Hinchables Moreno Teléfono 646 984034 Convierte tus celebraciones Y fiestas En super divertidas Con Castillos Hinchables Moreno En titulares repasamos ¿Qué temas ¿Qué temas han centrado Este Tarifa Noticias? De hoy miércoles 20 de febrero El Ministerio De Medio Ambiente Ha aprobado Una partida De 600.000 euros Para la retirada De arena De la duna De Valdevaqueros Vecinos y alcal Demuestran su satisfacción Pero desde el gobierno local Se persigue también Una solución De mantenimiento A largo plazo Javier López Santos Gallito de Tarifa Será en la localidad El profesor artístico De la Escuela Comarcal De Tauromaquia Así se anuncia Desde esta recién creada Institución Que busca la implicación De los escolares Y la afición De los adultos El orden de actuación Para la final Del Alameda Ha sido sorteado Hoy Frente a las agrupaciones Que ayer Consiguieron pasar Esta televisión Estará en directo Desde las 9 de la noche En el Teatro Municipal Hasta aquí Todo lo que teníamos Que contar Tal y como les hemos Anunciado al principio De este Tarifa Noticias Nosotros nos vamos Pero la programación Continúa Hoy con la emisión En directo De la gran final Del concurso Bicomarcal De agrupaciones Carnavalescas De este año 2013 Nos vamos ya Directamente Hasta el Teatro Municipal Alameda Gracias por haber estado ahí Volvemos a vernos Mañana A partir de las 9 y media De la noche Adiós Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!